Cuba Información Aurelio Francos es investigador de la Fundación Cultural Fernando Ortiz de La Habana desde su creación en 1995. El doctor Francos ha presentado en Bilbao, en el marco del tercer encuentro de cooperación cultural con Cuba, el proyecto de investigación Archivo de la Palabra Españoles en Cuba. Bienvenido a Cuba Información, Aurelio. Hola, gracias. Cuéntanos, ¿cómo te marcaste en este proyecto de investigación biográfica? ¿En qué consiste? ¿Y cuál es su objetivo? Sí, en esencia el objetivo del Archivo de la Palabra Españoles en Cuba es recoger la memoria hispana en la isla. Como conoces, hay muchos proyectos para la restauración de edificios, para la conservación de documentos, pero este campo de la memoria, lo que conservaban las personas en sus recuerdos, está un poco todavía sin sistematizar. Y le hemos dado la estructura de un Archivo de la Palabra, y se trabaja por regiones. Hemos hecho los asturianos, los baleares, los valencianos, los madrileños, ahora los orenzanos también. Y coincidentemente, con esta visita al País Vasco, habíamos venido trabajando durante el último año en la presencia de la inmigración vasca en Cuba. Precisamente, la presencia de la inmigración de origen vasco es importante en la isla caribeña, y estás realizando un libro que se titula Los puentes de la memoria vascos en Cuba. Cuéntanos un poquito. Sí, el libro tiene diez entrevistas. No todos son emigrantes vascos, también hay descendientes de esos emigrantes. Por razones de edad, muchas veces las personas emigrantes no alcanzamos nada tiempo a entrevistarlos, han fallecido porque son personas que emigraron a principios del siglo pasado, pero quedan sus hijos, sus nietos. Entonces el libro tiene cuatro emigrantes y seis que son hijos o nietos de vasco. Y es interesante cómo la presencia vasca, aunque numéricamente no era tan significativa, sí ha dejado una huella. Hay personas allá muy vinculadas, por ejemplo, con la pelota vasca, con las danzas vascas. Un ejemplo que te pongo, la profesora de danza en diferentes sociedades españolas de Cuba es de origen vasco. Y entonces ha sido una sorpresa ver cómo lo vasco estaba latente ahí en el campo sociocultural cubano. Por tanto, tanto la presencia de vascos, como has comentado, baleares, madrileños, asturianos, gallegos, es fuerte en la isla. No podríamos decir mucho qué marca los asturianos o los baleares. O sea, sus orígenes son bien diferenciados, pero una vez en la isla se mezclan. Como conoces, hay muchos matrimonios con cubanas. O sea, el emigrante que iba evadiendo el servicio militar, que se casaba con una cubana. Y esas familias eran iguales, fueran de origen asturiano, balear, vasco. Yo me he quedado pensando con tu pregunta, pero no puedes decir ahí, aún esta comunidad autónoma se caracteriza por esto. Pero eso tiene en común lo que ha sumentado, ¿no? Sí, la integración. La historia común de hoy. Eso, lo que tienen en común es que se han integrado totalmente a la población cubana. A escala de individuos, de familias, de instituciones. Tú hablas con un español en Cuba y difícilmente distingas si es vasco o si es balear. Ya es un español, un emigrante. Ellos están organizados también en el Consejo de Residentes Españoles. Y son todos por igual, independientemente de su origen. El origen, ¿qué los distingue? La memoria, esos documentos que conservan. Pero luego se funden. Hay una fusión muy grande. El Archivo de la Palabra, el proyecto de investigación que has presentado, es el fruto de varios libros. Están basadas en entrevistas. ¿Alguna anécdota que quieras destacar? Bueno, cada persona es un mundo. Cada historia realmente me conmueve por igual. No destacaría una. Pero pensando en los vascos, que ha sido más reciente. Este libro que terminamos con el apoyo de ESPRI, una sociedad que hay aquí para la promoción del fomento industrial que tiene una oficina en La Habana. Y con la Asociación Vasco Navarra de Beneficencia, que es la entidad que agrupa en Cuba a los vasco navarros y sus descendientes. Hemos encontrado, pues quizá, eso que me hizo pensar en el título, los puentes de la memoria. Que algo que puede estar separado físicamente, en la distancia, en el tiempo, tú a través de la memoria puedes conectarlo. Y en el caso de los vascos ha sido, me ha sorprendido como a veces que algo que parecía que no estaba, no aparecían las fotos de cuando vino mi padre. Al final sí, durante el proyecto han pedido fotos por internet, por correo electrónico a otra gente que está en otros países. A veces hemos armado como una red de la memoria, un ejercicio que no pasó en otras regiones. A veces con los asturianos, con las personas que entrevistaban, bueno, tengo este álbum de fotos, tengo esto más o menos preparado. Yo creo que durante el año preparando vascos en Cuba, un poco sucedió esto. Se reactivaron las neuronas esas en las que estaba latente todo esto, esta zona, bueno, ahí de Vizcaya, de Álava y de... Y Púzcoa. Y Púzcoa. Ninguno de Bilbao, por cierto. Ah, no, ¿eh? No, igualmente. Sí, pero... Y cuando, bueno, estás en ello, estás realizándolo, ¿cuándo prevés publicar los puentes de la memoria vasco sin Cuba? Es decir, la idea es, en la Feria Internacional del Libro de La Habana, de febrero del próximo año, febrero de 2012, están invitados, presentaremos los puentes de la memoria vascos en Cuba. En otras regiones, como tú has visto, has enfocado más o menos así el proyecto por regiones, hemos hecho igual. Siempre en la Feria Internacional del Libro de La Habana presentamos el último volumen del Archivo de la Palabra. Y espero que vayan de aquí... O sea, que este proyecto de investigación con esos tantos libros, ¿cuándo comenzó? ¿Exactamente? ¿En qué año? Hace más de 10 años, aproximadamente, 10 o 12 años. El primer volumen se publicó en el 97. Como hemos comentado, Aurelio, eres miembro investigador de la Junta Directiva desde la creación de la Fundación Cultural Fernando Ortiz, que se encuentra en La Habana, desde 1995. Cuéntanos un poquito, para quien no lo sepa, para los espectadores, qué es la fundación, qué labor desempeña. Sí, Fernando Ortiz está considerado el maestro de los estudios de la identidad cultural cubana. Ustedes, por ejemplo, que están enfocados, que tienen esta atención especial hacia Cuba, Fernando Ortiz es la brújula. El que quiera comprender qué cosa es Cuba, él definió qué cosa es ser cubano. Él definió la cubanidad y la cubanía. Entonces, don Fernando, que falleció en 1969, dejó una obra publicada, pero también muchos inéditos. Y la Fundación Fernando Ortiz es creada por el doctor Miguel Barnet, su discípulo, el antropólogo y el no lo cubano y novelista Miguel Barnet. Crea la Fundación Fernando Ortiz para continuar, en cierta medida, la obra del sabio cubano en el campo de la antropología, de la cultura en general. Y es para nosotros una ONG Cultura Cubana singular. Somos un equipo muy pequeño, estamos en la casa donde Fernando Tibi vivió y trabajó hasta su muerte, en el I-27, en el Vedado. Y la idea es trabajar aquellas zonas de la cultura más sensibles. Ahora acabamos de, por ejemplo, esta revista Catauro, que les dejo, la revista cubana de antropología. Y que es semestral. También tenemos un sitio web, en internet, que quienes quieran pueden ampliar ahí. Y la idea es eso, pues, que se conozca la cultura cubana, pero en sus esencias. Hay veces que la gente ve las manifestaciones en la música, ve las manifestaciones en el idioma. Pero desde el punto de vista antropológico, entramos a cómo se gestó, cómo la cultura cubana, según definió el propio Ortiz, es un ajiaco, es una mezcla en constante ebullición. Donde entra ese componente hispano, africano, asiático. Y tenemos una colección de publicaciones que es nuestra carta de presentación. No solamente la revista Catauro, sino todos los años publicamos varios libros. Y entre inéditos de Ortiz, que se están rescatando, y obra nueva, ¿no? Investigadores cubanos y extranjeros, que publicamos en nuestra institución. Por tanto, ¿seguís el legado de ese científico habanero? Tenemos el reto de seguir su legado. Es difícil. Esa es nuestra aspiración. Lo hacemos en la medida de las posibilidades que tenemos.